Síguenos, síguenos Míralo, 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 míralo Oye que viene ¡Ven! ¡Ojo! Míralo, míralo, míralo ¿Quién tendrá ese petiso Que comenta las mujeres Tiene maquia, tiene chizo Pero ¿dónde es que no tiene? ¿Quién tendrá ese petiso Para ser tan diferente Que el velado es medio chico Y el de baño es cuando tienes Ese secreto ¿Quién te lo diga? ¡Panemos tata! Y eso ya consiga ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el potío? Y si te asustó, díganme Que el pelo cuarta ¿Dónde lo tienen contigo? ¿Quién tendrá el petiso Cuando la provoca ¿Quién tendrá el petiso Que a las mujeres Las suelen pelotas? ¿Quién tendrá el petiso Cuando la provoca ¿Quién tendrá el petiso Que a las mujeres Las suelen pelotas? Por que me ha empezado Sobre ti las patas Porque el petiso Tienes ahora patas Quiero contar a todos de lo que está sucediendo Consididos y la coca, algo más está sufriendo Las fotos de Carlitos, de más está portando Como tu cometa, su forma de vivir Como le gusta el baile, al hijo de junta No le gusta el trabajo, al hijo de junta Eh, mi vengan a casa, al hijo de junta No le importa un compito, al hijo de junta Se levanta, de ereta a la cocina Carlitos en la domina, de las ropas Y cuando viene hace agua, no llega a todos reves No solo le canciona, como le gusta el baile Al hijo de Cuca, no le gusta el trabajo Al hijo de Cuca, el vino de la calle Al hijo de Cuca, no le importa un comino Al hijo de Cuca Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé Como le gusta el baile Al hijo de Cuca, no le gusta el trabajo Al hijo de Cuca, el vino de la calle Al hijo de Cuca, no le importa una mierda Al hijo de Cuca Bueno chicos, seguimos, continuamos Aquí en Estadio del Centro A la manera de Trulalá Adelantando esto que es recién la segunda selección de la noche Y seguimos dudando para el negro Y también para el chueco del barrio Belémacé Le quieren saludar unas amigas que están aquí presentes En el estadio Al hijo de Cuca, no le importa una mierda Al hijo de Cuca, no le importa una mierda